Era la presencia más esperada, los jóvenes quienes debían ser parte opinante y protagonista de la feria del libro de Antofagasta, jóvenes lectores que se apartaron por un momento del computador para conectarse con la magia eterna del papel, la tinta, el tacto de un libro que les pertenece y sigue presente en su formación. Las nuevas generaciones correspondieron con creces a ese llamado para hacer que la palabra vibre en todo sentido y llegaron en más hasta las dependencias de la explanada del ferrocarril de Antofagasta proyectando el futuro de esta iniciativa cultural. En esta jornada llegaron incluso menores de comunas tan apartadas como Sierra Gorda y Mejillones que se sumaron a la fiesta de las letras de forma natural y espontánea realizando incluso una entrevista al conocido escritor Hernán Rivera Letelier. ¿Qué tipo de poemas he escrito? Escribía poemas, hacía metáforas, hacía comparaciones, hacía hiperbatón. Bueno, todo lo que se hace en un poema. Cuando no escribo ni leo, porque yo escribo y leo. Todo mi tiempo libre es escribir y leer. ¿Está escribiendo algún libro ahora? Estoy escribiendo, o más bien estoy puliendo ya un libro que lo tengo listo. ¿Cuál? Que se va a publicar ahora en el mes de julio. ¿Qué publica? Lo voy a publicar en el mes de julio y el libro se llama El escritor de Epitáfios. Una instancia que los mismos autores agradecieron, ya que son el verdadero sentido de trascendencia que se le busque imprimir a este tipo de actividades. Esta Feria del Libro en realidad es una fiesta. Y juntarse con los lectores acá es increíble. Pero más increíble y maravilloso es juntarse con niños escolares. No solo de Antofagasta, sino que acabo de juntarme con algunas alumnas y alumnos de Sierra Gorda que me hicieron una entrevista y conversamos y charlamos. Eso es buenísimo. Yo creo que una Feria del Libro es bueno para eso, para acercar a la gente y especialmente a los niños, a los libros, a la literatura. Los jóvenes en esta jornada se tomaron el evento cultural de las letras para decir presente. Masivamente recorrieron los stands, se impregnaron de sus diversas historias y por sobre todo compartieron el entorno de las letras y el arte con sus compañeros y profesores. Estuvimos en una entrevista con el señor Hernán Rivera Letelier y estuvimos recorriendo la Feria y todo. Había varios libros interesantes que había leído antes y qué bonito. Es muy lindo, tiene muchos libros, me encantan los de terror. Súper bueno porque igual conocemos a los autores que no hemos conocido. Podemos conocer a muchos autores, buscar libros que no conocíamos y muchas cosas más. Nos invita a que aprendamos más sobre los libros. Y fueron precisamente los profesores quienes aprovecharon esta instancia como herramienta educativa válida y efectiva para entregar conocimientos de forma lúdica y entretenida a sus alumnos y de paso quedar actualizado respecto de las nuevas técnicas y contenidos para educar adecuadamente. Nació la idea de traer juntos y en general a los alumnos que tuvieran mayor desempeño, mejores notas, mejores calificaciones y elegimos alumnos de distintos cursos. Estos son de quinto a octavo. Una iniciativa muy buena es para acercar a los niños más a la cultura, que es lo que conversaba hace un rato atrás con la gente que nos vino a escuchar. Es porque me he dado cuenta que los niños están muy alejados y me doy cuenta con los niños de nuestra orquesta, que son un poquito malos para leer. Entonces, traerlos a esta instancia, ser parte de la primera Feria Internacional del Libro, es algo muy bonito para ellos, bonito para la región, para que ellos se vayan alimentando siempre de lo que es la cultura, de leer también y hacer música. Espacio que también aprovecharon los educadores de párvulos de diversas universidades para entregar valores y educación a través de actividades como cuentacuentos y dinámicas que han entusiasmado a los más pequeños a iniciar su primer contacto con el libro y sus historias. Nos hemos basado en la literatura infantil, que es obligatoria para los niños de la enseñanza básica y realmente estas dinámicas tienen el fin de hacer reflexionar a los niños sobre temas tan importantes como la desobediencia, también como el bullying, de no estar burlándose de sus compañeros. En eso nos hemos basado. De esta manera, Filsic 2011 continúa ratificando de forma concreta sus objetivos, convirtiéndose en una instancia de formación, participación y rescate cultural como nunca antes se vio en la región de Antofagasta.